Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hoy un programa especial de pensamiento crítico de una hora para compartir, tal como el título lo dice, el último adiós al ex gobernador José Manuel de la Sota. Hola, Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, el saludo para vos, para quienes nos acompañan en esta emisión especial de pensamiento crítico, tras lo que ha ocurrido el último fin de semana donde perdió la vida quien fuera tres veces gobernador de esta provincia de Córdoba. Bien, la idea era justamente compartir en este programa, en compartir en este programa, a partir de mucho material que nos comenzó a llegar y que pudimos ir recabando. Por eso nos pareció interesante, nos pareció muy interesante poder hacer esta edición especial. Si le parece a nuestro señor director, ya podemos ir compartiendo las imágenes. Vamos a comenzar con la parte más dura de lo que fue el desenlace. Todavía faltaban, Gaby, minutos nada más para las 20 horas del sábado, cuando, bueno, una noticia conmocionaba a la sociedad, no solo al ambiente político de la provincia y del país, todo, ¿por qué no decirlo? Cuando se sabe de un accidente entre una camioneta 4x4 Volvo, que allí está en imágenes, que había atropellado de atrás a un camión y donde, bueno, se especulaban sobre cuánta gente iba en la camioneta, cuánta gente no. Bueno, finalmente se termina corroborando y confirmando que la única víctima fatal que iba a bordo de este auto era el tres veces ex gobernador José Manuel de la Sota. Exactamente. La noticia, Leo, corría rápido en esos minutos. Llegaba a los celulares, nosotros mismos chequeábamos la información porque a todo el mundo sorprende. Imagínese un accidente de tránsito, una muerte y nada más ni nada menos de una persona que había conducido los destinos de esta provincia de Córdoba. Por eso, bien lo decía Leo, no solo llamaba la atención en el ambiente periodístico, comenzaba a correr la noticia en el ámbito nacional y también diferentes políticos empezaban a alertar sobre lo que había ocurrido. Sí. A partir de ese momento, bueno, se vivieron distintos tipos de imágenes, de declaraciones, de cuestiones con una gran carga sentimental. Y una de las voces, el domingo por la mañana, cuando ya había comenzado en el Centro Cívico del Bicentenario, en el Panal, en la Casa de Gobierno, del Gobierno de Córdoba, el sepelio de los restos de José Manuel de la Sota, una de las personas más conternadas fue su amigo, como él se definió, y su socio político durante tantos años, Juan Schiaretti, el gobernador que le daba esta despedida. Manifestarles a todos los cordobeses y a todos los argentinos el profundo dolor que sentimos quienes compartimos la vida con José Manuel de la Sota. Él es mi compañero de toda la vida y mi amigo. Y la verdad que él dio todo por nuestra provincia y por nuestra patria. Él aún en los momentos más difíciles que le tocó vivir como parte de nuestra generación, de la generación del 70, mantuvo siempre firmes sus convicciones democráticas y trabajó desde la vuelta de la democracia por la unión de los cordobeses y por la unión de los argentinos. Es para nosotros, por lo tanto, una gran pérdida, porque él seguía trabajando ahora por unir a los argentinos, que es la manera que tenemos de superar las dificultades que estamos padeciendo. Por eso, para el peronismo de Córdoba, para la sociedad cordobesa, es sin duda una gran pérdida. Y por eso también yo quise colocar en su féretro la banda de gobernador de la provincia de Córdoba que él me colocara a mí cuando asumí ahora en diciembre del año 2015, para que lo acompañe en su viaje final hacia el cielo. Bien, ahí estaba un conmocionado Schiaretti despidiendo, como él lo definió, a su amigo, dándole la banda de gobernador. Y ahí se registraba una foto que sobre el tercer bloque la vamos a estar compartiendo, que fue, como muchos medios le hemos dado en llamar la foto del año, Schiaretti quebrado, conmocionado sobre el cajón. Vamos a estar hablando con la protagonista. ¿Quién sacó esa foto y en qué condiciones? Pero eso va a ser el tercer bloque, Gaby. Sí, Leo, porque no solo Schiaretti se expresó, lo decíamos minutos después de las 20, cuando la noticia comenzaba a circular en las redes sociales diferentes políticos, no solo del orden provincial, sino también del orden nacional y de distintos colores, se empezaron al respecto del fallecimiento del exgobernador José Manuel de la Sota. Vamos a empezar a compartir algunas imágenes que datan de ello. Bueno, una de las primeras en salir, 9 y 45, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, el intendente Martín Gil, también. Muchos de estos son Twitter, hay tweet y hay algo en face. Bueno, el presidente Mauricio Macri, que también se expresaba sobre el trágico accidente. Eduardo Castelo, Eduardo Castelo, eso es el face y lo hizo a la otra jornada. Ahí está, la Mona Jiménez. Ahí se vio a muchas personalidades del mundo del deporte y de la música cordobesa. Bueno, ahí el radicalismo, Ricardo Alfonsín, y Mario Negri, quien fuera su rival ganándole en alguna oportunidad elecciones junto con Eduardo César Encelos y Daniel Scioli, el último candidato presidencial del Peroni. Bueno, ahí estaban entonces las expresiones a través de las redes sociales de los distintos actores políticos a nivel local, provincial y nacional. Algunas, Leo, porque se han expresado muchos actores y como bien veíamos, también había músicos en el medio, como decíamos, personalidades del deporte. Todo el arco cultural y político, se puede decir, se expresó en las redes para despedir a De La Sota. Sí, señor. De hecho, ahora vamos a compartir otra de las notas, pero en el tercer bloque también tenemos varias palabras de los dos intendentes Villamarí y Villanueva, Martín Gil y Natario Graglia. La Mole Moli va a estar hablando. Vamos a estar compartiendo también la última charla que tuvo con UNITV, José Manuel De La Sota, entre otros temas que vamos a tener para el tercer bloque. Y ahora, Gaby. Y ahora vamos a compartir la palabra de alguien que estuvo muy ligado a De La Sota en el último tiempo y a su carrera presidencial. Quien compartió ese espacio una, fueron a unas pasos, nos referimos a Sergio Massa, que volvió a aparecer, estaba oculto, no hablaba tanto con los medios, y tras conocerse la noticia volvió a dialogar. Y este es el testimonio que tenemos de Sergio Massa recordando a José Manuel De La Sota. Yo creo que, en realidad, si uno mira el tamaño de José, de hombre de Estado, los argentinos nos perdimos un presidente. Hubiese sido muy lindo que nuestro país hubiese tenido un presidente como José. Y, obviamente, que el dolor que viven los cordobeses en este momento, el dolor que vive su familia, el dolor que vivimos quienes lo queríamos, quienes compartíamos con él, también tiene que venir acompañado, de alguna manera, de aprender y de tomar su lección de vida y su lección política, de ser corajudo cuando pelea por sus convicciones, de ser firme, de ser determinado, de creer en el país federal, de creer que no hay enemigos, sino adversarios, simplemente, en la política, y de tratar de pensar siempre, de buscar a los mejores a la hora de gobernar. Creo que es la enseñanza de José. Mientras hablaba Sergio Massa, ustedes veían por allí atrás, esa era la gente que permanentemente pasó a lo largo de los dos días por una suerte de corralito que se había armado con una valla frente al cajón, al cual podían acceder los dirigentes más cercanos, sus familiares, pero el común de la gente pasaba y fue incesante y fue permanente, aun cuando llovía en Córdoba y llovía de manera copiosa. Sí, eso hizo que se modifique incluso algunos horarios que estaban estipulados, la familia Conatino, creo, porque había mucha gente que seguía quedando afuera, bueno, se fue todo modificando sobre la marcha, la lluvia no detuvo esta despedida masiva a José Manuel de la Sota. Sí, señor, una persona y ya lo vamos cerrando. Antes quiero agradecer a Multivisión HD, particularmente la persona de nuestro colega, Marcos Pereira, quien gentilmente nos ha cedido parte del material que él estuvo trabajando en Córdoba y pudo recoger, entre ellos, la nota con Sergio Massa y algunas de las imágenes que veíamos. Decía, y con esto cerramos, la vida de José Manuel de la Sota también estuvo asignada, y esto para cerrar y ya quedar el último bloque con lo político y lo que viene con nuestros invitados, por la desgracia. Su padre también había muerto en condiciones similares en un accidente de tránsito y él tenía tres hijas, Natalia de la Sota, que está en la política, Candelaria de la Sota, que está en los medios de comunicación, que trabaja en Buenos Aires, bueno, ahora se me fue el nombre del periodista con Luis Novaresio, es comunicadora social, obviamente, Candelaria, y tenían con su primer mujer, Sanicelli, una niña que en medio de una campaña y en un accidente familiar murió ahogada en una pileta. Digo, la desgracia ha seguido a esta familia y recordemos que José Manuel de la Sota tuvo con esa primera esposa sus hijas y luego también fue pareja de dos dirigentes políticas, Olga Ruitor y la última, Adriana Nassá. Exactamente, bueno, es parte del recorrido de la Sota que vamos a seguir recorriendo su vida, pero también lo que viene ahora, porque vamos a estar hablando en el próximo bloque con dos hombres desde el azotismo regional, se puede decir. Dos de las autistas desde la primera hasta la última hora. Darío Ranco, Carlos Maynardi, tras la pausa. Abrimos el segundo bloque en pensamiento crítico. Mire, estoy leyendo cómo la producción hemos titulado esta nota. Dos de las autistas de la primera y la última hora. Más de 30 años están en la izquierda de la pantalla de camisa Darío Ranco, ex legislador provincial, allí en primer plano y del otro lado Carlos Maynardi, ex intendente de Ausonia, bueno, entre otros cargos que han ocupado. Para ambos, buenas noches. Bueno, buenas noches Leo. Buenas noches Leo. Me esperan un segundo, lo voy a sumar nuevamente a Gaby, vamos a ver un video, un video que creo que de alguna forma lo va a pintar de cuerpo y alma José Manuel de la Sota y luego vamos a seguir conversando. Gaby. Leo, el saludo para nuestros invitados en este programa especial de pensamiento crítico. Vamos a compartir un video que habla de una vida como protagonista y de aquel sueño que le quedó a de la Sota por cumplir. y apareciste tú y apareciste tú y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada y apareciste tú cambiando con tu luz y tu mirar todo por nada y apareciste tú y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas. Desde el próximo 5 de octubre a las 22 horas te invitamos a dialogar sobre los verdaderos problemas que tenemos los argentinos. Todos los viernes 22 horas por Crónica HD hablemos de las cosas que nos unen. Un video que compartíamos y que no solo muestra la faceta política sino otras esas aristas por las cuales también transitó el ex gobernador José Manuel de la Sota. Leo. Bien. ¿Era así de la Sota? ¿Cómo lo decís? Así era. Así era, José. ¿Cuántos años los conociste, Darío? ¿30 y pico? Sí, 33 que empecé a militar con él en el espacio de él y obviamente que 35 años cuando se levanta la veda política en varias reuniones que manteníamos en ese entonces estaba la lista blanca del doctor Raúl Bercovic Rodríguez y estaba la lista verde de José Manuel de la Sota. Y después desde el 85 obviamente cuando él va candidato a diputado que va Raúl Bercovic Rodríguez José Manuel de la Sota a Ricardo Roja un dirigente de Río Cuarto y a Enrique Sela bueno, desde ahí empecé a trabajar y acompañarlo en las derrotas y también en el triunfo ¿no? En el triunfo ¿en tu caso? En el caso muy parecido a Darío uno arrancó cuando de la Sota al no tener un espacio en aquella época del año 86 y 87 decide presentarse por la democracia cristiana a través de la lista 5 en aquella vez en donde él gana la elección que era una elección abierta él gana y se transforma un poco en un eje renovador de lo que venía resurgiendo del peronismo después de la derrota del 83 así que tenemos muy buenos recuerdos y como decía Darío uno aprendió primero a convivir con la derrota para realmente ver al dirigente político en toda su expresión a través de los cargos que le tocó desde el 99 a la fecha tres veces gobernador de la provincia así que es una pérdida muy grande no solamente nosotros los que nos autotitulan de la Sotista para todo el peronismo nacional provincial y la sociedad en su conjunto uno lo vio el domingo cuando uno fue a casa de gobierno al velorio realmente la tristeza que tenía la gente y eso realmente se manifiesta espontáneamente ¿cómo era la intimidad Darío? como persona como ser humano algunos lo pintaban como un excelente anfitrión claro eso digo a veces muchos lo conocían la faceta del cargo público el dirigente político claro el dirigente político pero bueno era realmente una persona con un alto grado de sensibilidad un tipo divertido siempre buscando la forma o a veces alguien le contaba sabés que tal persona está diciendo algo con vos y seguramente lo llamaba para compartir un café después nunca con el odio con el rencor y él transmitía eso a todos a los que lo acompañamos a él realmente siempre tenía ese vínculo de tratar de no producir como ahora se dice la grieta la grieta bueno vos sabés que en un humilde ensayo no sé si tuvieron oportunidad de leerlo el día de la noche que muere que escribía en una página mía de fake que manejo humildemente ponía eso me acuerdo que un día le tiramos los medios en una de las últimas notas que habíamos hecho la difícil relación que se había entablado con parte del peronismo villamariense que estaba enrolado en el kirchnerismo y la respuesta de los otros fue hacia adelante y dije no se preocupe en algún momento vamos a volver a estar todos trabajando así es así es seguro que haría una declaración fuerte y claro obviamente se puso por arriba realmente con una sensibilidad enorme yo recuerdo algo que realmente uno recién se iniciaba en la función pública él asume el 12 de julio del 99 ganas elección el 20 de diciembre del 98 cuando firma el decreto el 19 de julio del 99 que me da la posibilidad de estar en la dirección de políticas compensatorias y emergencias sociales el doctor Olivero era el ministro y el secretario de esa cartera era el cacho heredia y me dijo mirá Darío esto es algo importante es una dirección con mucha sensibilidad tenés que estar al lado de los diputados y senadores porque en aquel entonces estaban las dos cámaras estar al lado de todos los intendentes de las instituciones de la organización civil y bueno y si algún día vos no tenés ganas de estar al lado de la gente me avisá y yo pongo otro así lo definía estar al lado de la gente permanentemente escucharlo y eso me quedó reflejado como decía Carlos de ver el día domingo y el día luna espontáneamente la gente de diferentes barrios pueblos que se llegaron para despedir al gran conductor que por lo menos lo defino yo y el gran líder que dejó que dejó en la región a ver por ahí para que la gente porque digamos si hay algo que caracteriza al gobernante fundamentalmente Darío decía la acción social es fundamental y más si uno se define como peronista pero no hay duda yo si tengo que dar una lectura por el periodo que me tocó hay que ser totalmente 12 años y el gobernador 8 años con él y 4 años con el doctor Lo que me tocó a mí y que nos tocó en aquel momento fueron 2 o 3 cosas que realmente nos marcaron cuando nosotros asumimos los mandatos el 10 de diciembre del 99 el 70% de los municipios de Córdoba estaban en el Club del Peso que se llamaba el Club del Peso porque tenían todas sus cuentas embargadas y no recibían participación realmente eso fue un antes y un después para muchos municipios porque se refinanció la deuda de todos los municipios de 20 años un pacto fiscal y fue una de las cosas que le dio un desahogo total ¿Quién creó la mesa provincia? ¿De la Sota? De la Sota es quien crea la mesa provincia municipio y otro hecho importante que le tocó vivir que desgraciadamente en nuestro país nos tocan tantas crisis que fue gobernar en el 2001 que realmente para municipios chicos como los nuestros si no hubiéramos tenido todo aceitado desde el gobierno provincial nos hubiese sido prácticamente imposible gobernar un proceso que se está empezando a vivir ahora de nuevo los intendentes están muy preocupados porque las bajas sucesivas y la caída de la actividad va a impactar en la coparticipación y por ahí el reclamo perdón Leo que te corte porque por ahí le vienen muchas anécdotas el reclamo que había de muchos intendentes peronistas que habíamos sumido era ¿por qué se le daba tanta participación a intendentes radicales? y uno realmente ve lo chiquito del pensamiento de uno al ver al estadista porque él fue el que creó la mesa municipio el que le dio participación a todo el mundo se tomaban partidas que eran para los 427 pueblos y comunas de la provincia o sea que fue realmente alguien que cambió el municipalismo en la provincia de Córdoba había una pregunta más y te dejo la que viene que es una de las preguntas que todos nos hacemos ustedes yo puse en el título inicial dos de los autistas de la primera y la última hora hubo momentos donde había que ser de los autistas donde había que estar junto a de los autistas no fue fácil creo que esos momentos inclusive no han estado hasta muy lejanos tampoco ¿les molestó algunos mensajes algunas posias algunas actitudes o siguen la línea de la sota y se ponen por arriba no lo vuelvo a reiterar lo tuvo bastante los medios lo analizamos de afuera sería incoherente de mi parte porque me considero un hombre que he aprendido todo al lado de la sota he estado desde siempre y no sé el lugar que me tocará estar de acá en más porque insisto en esto y lo quiero dejar claro yo lo he idolatrado y lo voy a seguir idolatrando a José y hay una cuestión que se lo transmitía siempre el más allá que nací y me formé dentro del peronismo pero yo internamente me siento de las autistas por su proyecto y hoy lo que hubiese significado para el país yo no sé si llegaba a ser el presidente yo no iba a preguntar pero realmente él siempre decir nunca ver a alguien como enemigo jamás por más que nos critiquen él a veces le pedía disculpas a la madre de que tenía que soportar tanta agresividad hacia su hijo es la verdad así lo manifestaba así que honestamente realmente duele mucho cuando uno lee las redes sociales hoy porque yo siempre digo que muchos cobardes se animan a escribir en las redes sociales y realmente el respeto de la dirigencia política y del pueblo están más allá de lo que pueden unos pocos puedan haber escrito realmente cosas aprovechando la circunstancia realmente bueno ahí está el reconocimiento ese quizás del radicalismo que vos hacías mención que en tu momento vos no lo entendías y hoy el radicalismo si hubo un respeto para con del azoto fue del radicalismo sin ningún lugar a dudas Gaby una de las preguntas a ver que todos tenemos si exactamente algo se comentó de los espacios personales de los anhelos personales sabemos que han pasado muy pocas horas de lo ocurrido desde el sábado acá muchas ideas se han andado por la cabeza pero que se puede decir del azotismo de este espacio hacia el futuro bueno yo creo sinceramente que bueno aquí este espacio que muchos hemos formado durante tanto tiempo me da la sensación que Natalia que Adriana y Daniel en este caso Pasadrini y Nazario y Natalia y La Sota Nazario y Pasadrini me da la sensación entre otros puede haber creo que van a a ver profesor un término mucho bacano y automovilísticos pican en punta como para mantener el espacio yo creo que van a cumplir un rol muy importante por los mensajes que he recibido también de decir donde los encolumnamos o en que espacio está más allá que acompañamos incondicionalmente al gobernador Schiaretti ¿no? y creo que el gringo va a cumplir un rol fundamental hoy al saber que conduce en su totalidad del peronismo de la provincia Carlos ¿cómo ves? mira tal cual un poco lo refleja Darío nosotros creo que el peronismo es muy verticalista en esto y Schiaretti ya es un avesado político realmente está dentro de los cuatro grandes políticos que ha tenido la provincia del 83 de la fecha y a esto me refiero a Angeló Mestre de La Sota y Schiaretti no hay duda la paradoja es el único que está hoy en pie gobernando así que tiene toda la experiencia y todo el peronismo va a estar encolumnado yo creo en la decisión que toma el gobernador seguramente para presentarse nuevamente en el año 2019 como candidato gobernador hay un y les pregunto a los dos un ejercicio difícil que va a tener que hacer el PJ hasta Córdoba y lo hemos hablado como fuera de micrófono era una balanza exacta perfecta jugaba uno cerca de Macri jugaba el otro con Cristina lo digo esto corre por mi cuenta pero lo sabemos bueno en el momento jugaba uno con el radicalismo con un sector otro con otro esa balanza ya no está es el equilibrio de la política yo creo que si nosotros seguimos los lineamientos en los cuales se manejó toda su vida de la Sota que era darle prioridad al diálogo yo creo que este es el mejor camino y si uno ve lo que es el peronismo a nivel nacional y lo compara con lo que es el peronismo de Córdoba realmente son dos facetas totalmente distintas sí el peronismo nacional está tiene bueno acá en esa silla Alberto Fernández me dijo yo le dije hay tantos peronismos como provincia él me dijo yo lo corrijo hay tantos peronistos como peronistas Gaby la otra bueno la gran meta que quedó trunca de alguna forma exactamente algo de eso veíamos en el video que compartíamos hace exactamente algunos instantes y mucho se habló puntualmente en algunos medios nacionales en este último fin de semana sobre esa meta trunca que le quedó al gobernador de la Sota ese sueño sin cumplir esa presidencia él había dicho hace poco tiempo una presidencia de la transición que se puede decir del azotismo sobre ese sueño sin cumplir yo creo que Dualde lo expresó públicamente en estos últimos días que era la persona indicada para unir al peronismo a nivel nacional realmente el destino no lo quiso lo intentó este iba a ser su tercera vez y yo creo que estaba encaminado porque él al ser un hombre de diálogo y es lo que está faltando hoy en la dirigencia nacional tenía grandes posibilidades de acercar los distintos polos opuestos que tiene hoy en día la estructura del peronismo nacional y me parece a mí que no solamente para la provincia sino para el país es una pérdida irreparable no hay duda yo a ver digamos personalmente y conociéndolo a José Manuel creo que que iba a cumplir en estos días nomás un rol fundamental por la situación social económica que vive el país y creo que era el hombre que iba a tener el equilibrio entre todas las fuerzas políticas no solamente dentro del peronismo y dentro del peronismo hubo un rol importante y estoy convencido que iba a ser personalmente esto nunca me lo dijo candidato a presidente porque creo que estaba preparado para hacerlo le dejo le dejo la última para Gaby no me animo a hacerla pero no les pregunto esto y les voy a preguntar con nombre propio porque lo venimos analizando y si los pongo en un compromiso no me lo responden nosotros sabemos que la disputa fuerte que hubo hasta hace meses en el peronismo de la región de Villa María con dos actores como Gil y Castelo tirándose con todos permítame el término entiendo que estaba allanándose el camino vía la acción de De la Sota a través de Schiaretti volviendo a esto de la balanza para acercarlo esto realmente era así y esto se puede modificar a partir de esta situación sin duda hubo hubo conversaciones entre los dos máximos dirigentes del peronismo por la situación de la provincia y particularmente por la situación de Villa María hoy en día estamos hablando de dos grandes dirigentes del interior provincial que tienen una proyección muy grande en lo que es el peronismo provincial y un peronismo que con tanto años no puede dar el lujo de hablar de Villa María una de las cosas que yo creo se había conversado era quien estuviese mejor posicionado tenía que ser el que iba a encabezar un poco las distintas candidaturas en la provincia hace eso apuntaban por tratar de preservar y unir a todo el peronismo ahora quedaron manos de Schiaretti esa decisión sí aparte digo nosotros a veces tenemos los peronistas tenemos varios desencuentros pero cuando llega la hora de definir y saber que tenemos que salir a la cancha a jugar y a defender un proyecto y estar convencido de la propuesta de gobierno creo que se va a poder acomodar y va a ser importante porque creo que no van a dar los tiempos por la situación que estamos viviendo y la gente tampoco no va a admitir este tema de tener enfrentamiento ¿sabes por qué sonrío Darío? porque me acuerdo tengo en mi retina se deben acordar la con cascos puestos creo que era en la entrada del hospital una discusión tuya con la cárcel que justo la mano rápida de Javi López creo que fue Martín Lampas uno de los fotógrafos de Puntal lo agarró así fue pero bueno eran otros momentos también con Eduardo el tema cuando nos hizo la multa que el gobernador vino con el helicóptero entonces digo bueno lo hablábamos a veces con José Manuel eso y bueno y decíamos bueno son momentos nos tocó vivir lamentablemente esos cuatro años que había parado en el Ramón Carrillo Ramón Carrillo y bueno obviamente ¿Pagaron esa multa? No, no, no Eduardo era intendente y bueno mandó a hacer la multa correspondiente no se pagó no se pagó es una verdad Gaby la última yo también me muero por preguntarla pero a ver una pregunta que tiene que ver con el futuro se hablaba en este espacio de cómo se reacomoda este del azotismo ahora sin la figura de José Manuel de la Sota y se nombró a su hija a Natalia de la Sota es muy descabezado pensar hacia el 2019 un Schiaretti de la Sota Schiaretti de la Sota yo creo que puede ser muy factible yo a ver más allá de la aportación de pedido de Natalia de la Sota Schiaretti Natalia de la Sota más allá de la aportación es una militante es una persona que está desarrollando su actividad política en la capital provincial como concejal como concejal y siempre ha tenido realmente imagínense ser la hija de la Sota no es fácil y ha tenido un espacio propio se ha ganado realmente un espacio propio con trabajo con una fundación un grupo de gente así que yo creo que es una dirigente importante ¿es un deseo o es una posibilidad? no, no yo a ver digo hoy prematuramente yo personalmente estoy en el duelo ¿no? sí pero bueno no sé qué irá a pasar más adelante pero tengo una coincidencia total con Cacho que bueno que Natalia es una una joven dirigente que bueno realmente tiene un trabajo enorme territorial en Córdoba capital y bueno todo puede ser pero digo hoy es medio prematuro Leo digamos estamos todos de una u otra manera y muchísima gente en silencio asimilando este duelo y este vacío que ha dejado José Manuel ¿no? nada terminamos no tenemos más tiempo quiero agradecerles mucho y la idea era esta tal cual me la imaginé la nota como salió creo que él se imaginaba la despedida que tuvo ayer yo creo que se lo imagino a José ¿no? porque realmente la gente ver San Aguil espontáneamente si uno desde arriba lo ve debe estar más que orgulloso ¿no? realmente más allá que después uno podrá analizar y ver siempre van a quedar los claros oscuros en esto pero como dirigente no hay duda que se fue uno de los más grandes vamos a la pausa ya volvemos con Gaby para hacer el último bloque mire si este bloque fue interesante si el primero también lo conmovió ni le cuento el que viene bien es mucho el material y las sensaciones las palabras que hemos compartido hasta ahora pero todavía nos queda mucho más para compartir en este programa especial de pensamiento crítico por eso volvemos al estudio central con Gaby si Leo vamos a rescatar un material del archivo de este canal que es un archivo corto no hace tanto tiempo que estamos en el aire y vamos a compartir la última vez que el gobernador de la Sota dialogaba con nuestro medio fue en una columna política de Leonardo Pibuló en la edición central de UNITV Noticias en ese momento en medio de una campaña política para las elecciones a diputado que decía en julio de 2017 a UNITV lo compartimos en un Skype que hacía José Manuel de la Sota con este canal ¿Cómo proyecta el 2019? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Yo lo que quiero es que la Argentina termine de estar dividida hasta hoy que deje de detenerse a la política como una pelea el señor Durán Barba que le asesora al presidente Macri le dice lo mismo que hacían los kirchneristas buscar adversarios buscar enemigos sembrar peleas la gente quiere soluciones una política que vuelve a ser intermediaria entre el pobre y la solución cada vez va a tener más desprestigio además hoy la gente se entera de todo a través de las redes sociales hay muchísimos niveles de investigación periodística no se puede engañar a nadie y la gente no quiere ver políticos peleándose a mí me gustaría que los diputados que vayan desde Córdoba lo ayuden al presidente Macri que no se equivoque tanto que no haga esto de prueba y error toma una medida y está marchando toma una medida de esta marcha atrás yo quisiera que el presidente acierte más tomó medidas buenas al principio de su gestión cuando salimos de ese punto de cambio cuando tuvo que arreglar el problema con los fondos vitres al cual lo apoyamos todos que no nos daba cuando le bajó los impuestos al campo estábamos todos de acuerdo lastima que no se dio después con la soja se equivocó cuando le sacó el impuesto a las mineras porque lo que hacen es mandar plata afuera y se equivocó cuando no rebajó con todas las ganancias en el salario de los soldadores pero hay que seguir tratando de ayudarlo para que Argentina no tenga una frustración más sería muy feo yo vivimos muchos años de frustración lamentablemente yo pienso que el presidente tiene un equipo muy reducido que se equivoca mucho que no tiene experiencia de gestión y que lo hace meter la pata muchas veces como en el tema de lo que ocurrió hace poco con pensiones para las personas discapacitadas en vez de haber hecho una encuesta previa de haber investigado se la quitaron a todos y después se la empezaron a devolver esas cosas creo que nuestros diputados lo van a ayudar a que no no reitere sus errores porque queremos que al país le vaya bien y queremos que vaya mejor Una entrevista que Leo hacía de la Sota en julio de 2017 aunque parezca que tenga tan solo un par de días ¿no? Sí, qué vigencia ¿no? Eso estaba pensando la vigencia de las declaraciones de la Sota esto era en medio de la campaña el año pasado para legisladores para diputados nacionales donde le daba el apoyo a la lista que encabezaba Martín Chargiora bueno eso era una Skype más allá de algunas desproligidades en la conexión nos pareció importantísimo escuchar no solo por el valor de ser el último diálogo con UNITV sino el valor de aquellas palabras que parecían tan estrictas o tan ligadas a la realidad o a este presente Gabriel Exactamente Leo y por eso lo compartíamos en esta emisión especial de Pensamiento Crítico donde también vamos a seguir compartiendo Leo otras palabras otras declaraciones del después del después del fallecimiento de José Manuel de la Sota Sí y ya empezamos a poner la mirada no solo quizás en lo que tiene que ver solo con la despedida de la Sota que seguirá habiendo algunas remembranzas sino también en algunas cuestiones o dirigentes que van a poner la mirada más hacia adelante y uno de ellos es el intendente Martín Gil quien tuvo la gentileza de llegarse hasta el canal y nos ofreció una entrevista donde vuelvo a repetir no solo habla de la Sota en un tramo de la misma sino que proyecta la mirada sobre el perónimo provincial y nacional hacia adelante Hoy estaba trabajando decididamente no solo por su campaña presidencial todos quienes lo conocían de cerca manifestaban de que tenía una clara decisión de ser uno de los protagonistas del próximo año sino también estaba trabajando en constituir puentes de unidad unidad dentro del espacio del justicialismo construir una mayoría moderna fijar una agenda hacia el futuro más que hacia el pasado y luego unidad en lo nacional de hecho el programa que el 5 de octubre ponía en marcha en crónica se llamaba puentes y apuntaba eso por lo tanto se va a sentir se va a sentir mucho su ausencia habrá que ver el impacto político que esto refleja para la provincia de Córdoba y para la Argentina se ha perdido un cuadro realmente muy importante de la política argentina y para el justicialismo bueno no es menor fue la persona que devolvió el sendero del triunfo al justicialismo en Córdoba a partir de Unión por Córdoba y nosotros hemos tenido tiempos de coincidencia y tiempos de diferencias pero nunca hemos negado la enorme capacidad que como cuadro político y como persona con compromiso social con un sentimiento profundamente humanista el doctor de la Sota tenía en la política de Córdoba bueno yo creo que el legado del doctor de la Sota se transforma en una agenda activa para el justicialismo de Córdoba un justicialismo que como lo expresaba hoy el gobernador Esquiarete en el momento de dar su despedida ha podido construir un respeto por las instituciones por la división de poderes ha podido construir un respeto por los medios de comunicación ha podido construir una visión claramente federal claramente republicana y por lo tanto son características distintivas del peronismo de Córdoba y creo que hay una agenda importante y hay un desafío importante para asumir hoy me parece que aquellos objetivos de unidad nacional de unidad del espacio progresista nacional y popular de tener en claro que la política es una herramienta para cambiarle la vida a la gente y no cambiarle la vida a los dirigentes tener en claro que la política es una herramienta para trascender a una comunidad y fundamentalmente para lograr un progreso con justicia social son la agenda y el legado que de la Sota le ha dejado al peronismo nacional y al peronismo de Córdoba que creo tiene que ser protagonista de esa instancia vivimos un tiempo convulsionado la Argentina está en una situación de mucha fragilidad tenemos que ser muy responsables pero también estamos en un momento preliminar de lo que es un año electoral y es necesario tener la responsabilidad de construir alternativas alternativas democráticas alternativas que puedan en un marco de respeto a las instituciones presentar un modelo diferente al que hoy presenta la Argentina y que claramente nosotros no compartimos no compartimos en sus principios en sus orígenes y consideramos que está llevando un proceso de empobrecimiento fundamentalmente de muchos sectores y de un ajuste como única variable para cumplir mandatos del Fondo Monetario necesitamos rápidamente retomar la senda del crecimiento tener una agenda de desarrollo recuperar un proceso de industrialización apuntar a la educación al trabajo a la obra pública como motores esenciales y para eso es que en democracia hay que construir alternativas y explicarle a los argentinos cómo se va a hacer con qué se va a hacer cuándo se va a hacer y el peronismo tiene una responsabilidad histórica en esta etapa bueno de alguna forma pone bien la mirada gil hacia adelante porque deja abierto uno de los grandes interrogantes cuánto va a perder a nivel nacional el peronismo con el fallecimiento de José Manuel de la Sota que venía negociando con un sector quizás el sector más difícil o más duro que tiene hoy el que cabeza Cristina Fernández de Kirchner pensando en el alineamiento o la pose que había asumido a nivel nacional su principal socio político Juan Schiaretti desde este peronismo federal sí algo que hablábamos en el bloque anterior que hablábamos con los referentes del azotismo esa balanza que estaba equilibrada y que hoy ya no lo está veremos cómo se reorganiza el peronismo cordobés a partir de esto de la pérdida de José Manuel de la Sota bien y vamos a compartir ahora otra otra cuestión que hemos extractado de todo esto como para le decíamos recién poder ir un poquito más allá de solo la palabra política hay una foto que la vamos a ver dentro del informe que fue lo que muchos medios dimos en llamar la foto del año esa foto quien no la vio lamentablemente quien no la vio de un gobernador realmente partido emocionalmente sobre el cajón en la despedida de su amigo y socio político digo Juan Schiaretti sobre el féretro de José Manuel de la Sota muchos especularon que esa foto había sido sacada por un profesional avesado en la fotografía bueno nosotros hemos podido dialogar con una colega que es trabajadora del área de prensa de la provincia y que nos va a contar cómo fue que se sacó cómo fue que obtuvo la foto del área bueno mi nombre es Florencia Liviero yo me desempeño como periodista en la parte de redes sociales de la gobernación y bueno normalmente al ser necesario para las redes sociales la inmediata es aparte de hacer los mensajes que salen a través de ellas también tenemos que sacar algunas fotos la foto de ayer la verdad que tomó una dimensión que no que no imaginábamos nadie del equipo lo que pasa es que también fue un momento como muy muy emotivo y si bien yo no cuento con cámara profesional ni nada por el estilo es más lo saqué desde mi celular yo creo que lo que hizo que traspasara traspasara cualquier tipo de frontera fue la emotividad propia del momento era verlo al gobernador despidiendo a un gran amigo y a través de él mostrando el llanto de muchísimos cordobeses que estamos consternados por la partida de José Manuel de la Sota fue un momento que bueno dispare varias veces con el teléfono y hay una secuencia donde se puede ver cuando él se acerca a dejarle la banda de gobernador sobre el féretro a José Manuel y bueno la verdad que fue muy emotivo para todos los que estábamos y me alegra que a través de las imágenes el resto de la gente que no pudo estar tan cerca para observarlo pueda dimensionar lo que se vivió que fue realmente un momento muy emotivo bien el agradecimiento para Flor Liviero por no solo por el testimonio sino también por mucho material que nos ha aportado para este programa especial seguimos Gaby que más tenemos exactamente Leo seguimos recogiendo distintos testimonios en el propio lugar donde se despedía José Manuel de la Sota por eso vamos a avanzar sobre la palabra del intendente de Villanueva Natalio Graglia y sobre la mole mole una de las destacadas figuras de otros ámbitos más allá de la política que también se acercó a despedir al ex gobernador de la Sota fue un ícono claro del justicialismo cordobés creo que un referente no solamente de Córdoba sino a nivel nacional uno lo recuerda lo que luchó la perseverancia para lograr ser gobernador y bueno la transformación que le dio a Córdoba y bueno y aparte de todo esto bueno la persona el hecho lamentable ¿no? de que haya tenido este trágico fin pero bueno la verdad que con el mejor recuerdo y apoyando desde uno puede a las familias que seguramente son los que más van a sufrir esta pérdida tipo laburador como ese seguía laburando estaba pendiente de todo me iba recogiendo las calles y yo esperando la pelea de Cáner y Borló que haciendo la televisión en crónicas me encuentro con la noticia y se murió José Maduro de la Sota pero bueno necesitábamos estar acá con el Gordo con el Gordo con el loco recogió muchos kilómetros a la calle con el José y bueno y obviamente vinimos a despedirlo de él obviamente ¿qué es lo que más te queda marcado de él? no, no a mí me quedan las cosas lindas a mí las cosas fieles no me quedan me quedan cosas muy lindas ¿qué es lo bueno que hizo por Córdoba? no, ¿qué es lo que no hizo por Córdoba? por Córdoba hizo todo por algo fue por algo la gente lo dijo y fue tres veces gobernador de Córdoba Bueno, volvemos a agradecer Leo en primera instancia a Marco Pereira que ha hecho posible que tengamos este material en este programa especial de pensamiento crítico y ahí lo veíamos no solo la palabra de Graglia sino también de la mole molly entre otros que han estado como bien lo decíamos figuras de la música de la cultura del deporte se ha visto a varios deportistas cordobeses llegar también a decirle adiós a José Manuel de la Sota Bien y en lo personal quiero destacar el trabajo de todo el equipo de Lucrecia Balinotti de Marcos Traversa en la dirección de César Rodríguez en sonido bueno el trabajo de Gaby y fundamentalmente el trabajo de Franco Abeger que ha estado editando ha estado varias horas sentado anoche estuvimos hasta tarde para poder ofrecer todo este material que le estamos presentando y bueno Gaby ha llegado el momento de la despedida el momento del adiós de cerrar te voy a decir algo me quedo con yo me quedo con dos cosas hay muchísimo para decir tres en realidad una el desafío que tiene el peronismo cordobés de seguir unido de seguir fortalecido y de mantener el poder porque ese es el desafío que se le abre a este arete que deberá reemplazar a su socio y a un socio que tuvo en muchos pasajes de este tiempo juntos mayor protagonismo y mayor peso político exactamente es uno de los primeros desafíos que tiene y bien lo marcás Leo el 2019 está acá nomás está la vuelta de la esquina y las elecciones van a ser el próximo año la otra cuánto influirá esto en el peronismo ya lo decíamos recién a nivel nacional no nos olvidemos que en esta suerte de balanza de que hablaban Ranko y Maynardi que es real es que Arete jugaba muy de cerca con el peronismo federal le viven tirando si se quiere puentes de auxilio al gobierno nacional ante esta situación crítica económica y de la Sota estaba jugando en otro territorio fundamentalmente en el bonaerense acercándose con el kirchnerismo también eso tenía repercusión lo dijeron Ranko y Maynardi en Villa María a Castelo venía de la mano de la Sota buscando reingresar al peronismo Gil está muy cercano y con todo el aval de Schiaretti así que habrá que ver eso también como repercute digo tratando de leer algunas cuestiones hacia adelante Gaby si bueno falleció José Manuel de la Sota la noticia nos sorprendió a todos el último sábado y como el programa político de opinión que tenemos aquí en UNITV nos parecía importante estar a la altura de quien fuera tres veces gobernador y por eso hemos dedicado este programa especial si señor nos vamos a ir con un video que editó Lucrecia Balinotti además de títulos y demás Lucre le va a dar ese toque sutil ese toque porque no de mujer para el final y de nuestra parte nada más despedirnos y decirles que el próximo jueves nos encontramos aquí por UNITV para seguir pensándolas juntos los cordobeses siempre soñamos con una Córdoba grande una Córdoba pujante y floreciente y trabajamos duro día tras día para lograrla trabajamos con la gente conocimos sus proyectos sus ilusiones y de ellos aprendimos aprendimos a transformar pequeños sueños en grandes realidades aprendimos que los cordobeses somos capaces de soportar la adversidad y que con diálogo respeto y trabajo conjunto siempre salimos adelante aprendimos que solo hay progreso si es con todos y aprendimos que quienes amamos lo que hacemos no dormimos para descansar sino para seguir soñando en estos años aprendimos hicimos y ahora y ahora nos toca despedirnos me despido de esta responsabilidad agradeciéndoles la confianza que ustedes me han brindado en todos estos años me despido con el sabor de los aciertos y también de los errores cometidos me despido sabiendo que nos queda mucho por hacer pero sabiendo que hemos cumplido que hemos cumplido también con muchos de nuestros sueños muchas gracias gracias